Finaliza uno de los mercados de fichajes más movidos de los últimos años. Hoy venimos al canal a analizar todos los movimientos que ocurrieron antes del cierre del mismo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Unas cosas increíbles. Ahora os contaremos también un poco ya a nivel personal cómo lo vivimos nosotros, ¿vale? Pero unas cosas muy randoms. Más que nada porque seguro que alguno de los fichajes que se produjeron se os ha escapado. Si no habéis estado mirando y tal, yo por ejemplo, ahora mientras estábamos repasando la lista, había dos o tres que ni siquiera me había enterado. Así que viene bien este tipo de vídeos así de contenido del último día, porque como hay tanta cantidad de fichajes, pues así nos ponemos todos un poco al día. Vamos a empezar, si te parece, vamos a poner ya directamente la captura, por los fichajes desde el que más tarde se hizo, ¿vale? Que podéis ver alguno de los más sonados como el de Griezmann o el de Luc de Jong, que se hicieron oficiales pasadas las 12 ya de la madrugada. Y iremos hacia atrás, ¿vale? En todos los que se produjeron a lo largo del día. Vamos a empezar, si te parece, por Axel Werner, portero que ha fichado el Elche, que yo creo que lo ficha un poco para rellenar la portería. No creo que tenga excesivos minutos procedente del Atlético Madrid. También estuvo en el Huesca hace algún año. Y la verdad es que una incorporación, como digo, me parece un poco de relleno a la hora de la plantilla del Elche. Por cierto, del Elche me gustaría comentar la incorporación de Lucas Pérez, que libre, me parece una locura. Fichajazo. Una locura. Pensaba que iba a optar a un equipo de más arriba, ¿eh? Sí. Por cierto, el fichaje de Axel Werner, si no me equivoco, también fue post cierre de mercado. Pero al ser un agente libre, recordad que se pueden firmar jugadores hasta, bueno, cuando se quiera, por ser agente libre. Ya, si te parece, pasamos a la Operación Estrella, quitándola de Camavinga, que la veremos un poco más adelante. La Operación Estrella que hubo durante el día 31, que fue esa salida de Saúl cedido al Chelsea. La salida cedida también de Griezmann al Atlético de Madrid. Y de Luc de Jong al FC Barcelona. Sí, esta queríamos contar un poco a nivel personal, que estuvimos hasta las 12 de la noche pendientes todo el rato de los fichajes. Porque esta triple operación empezó a sonar muy fuerte en torno a las 8 de la tarde, parecía ya que era oficial, o sea, que era inminente. Pero claro, llegaban las 12 de la noche y aquí nadie ponía nada. Nos fuimos a dormir y de hecho a la mañana siguiente, a las 8, nos despertamos y dijimos ¿qué? Y vimos el tuit del Atlético de Madrid de Saúl, el tuit del Atlético de Madrid de Griezmann y el tuit del FC Barcelona de Luc de Jong. Vale, aquí vamos a comentar un poco lo que nos parecen las operaciones, ¿vale? Porque realmente a priori dices, el Barça sale perdiendo. Obviamente el Atlético de Madrid sale ganando. Obviamente, a mí me parece que sí. Y el Chelsea sale ganando. Y el Chelsea sale ganando, por supuesto. Firma 5 millones. Vamos a pensar si te parece por ahí, ¿vale? El Chelsea firma por 5 millones de cesión a Saúl Ñiguez con una opción de compra. Una operación que yo creo que solo les puede salir bien. Porque si no juega, al final pierde 5 millones que para ser el Chelsea que ha ingresado una cantidad de millones este año en traspasos. Brutal. Ayer salía la cifra, pero han vendido a más de 10 jugadores. Pues al final no pierdes nada. Y si te sale bien, ganas a un tío que en el centro del campo te da una rotación junto con Jorginho, Kante y Kovacic. Increíble. Y creo que también el propio jugador contaba en la entrevista con Ibai que no se sentía cómodo en la plantilla del Atlético de Madrid porque jugaba fuera de su sitio. Sí, es verdad. Es que incluso lo vimos mucho de lateral izquierdo, es verdad. Yo creo que estaba out total. De hecho, ha perdido todo el protagonismo que tenía la selección española. Y yo creo que es una buena operación también para él porque así puede liberarse un poco, volver a sentirse futbolista. Porque es verdad que psicológicamente él lo dice, que estaba muy mal. Se le veía hundido, se le veía... Se lo dice él, es que no hay que verlo. De hecho, él comentaba que él le había pedido al Cholo incluso no jugar, pero poder entrenar en su puesto en el Atlético. O sea, que prefería a lo mejor no tener tantos minutos, pero pelear por sus minutos en su puesto. Que se habla también que, por ejemplo, Carrasco también estaba muy quemado con el hecho de jugar siempre en el carrilero. Claro. Entonces, en ese sentido, parece que el Cholo quizá está quemando un poco a los jugadores. Pero bueno. Sí. Veremos a ver cómo sale la operación. Lo mejor del mundo para Saúl, que la verdad es que ha tenido que pasar dos años bastante fastidiado. Y ahora ojalá encuentre ese estado de forma de ese Saúl que tan buen jugador era, que se hablaba que era uno de los mejores medios centros del mundo hace unos años. Bueno, pues, operación Griezmann-Lugdejo. Vale. Griezmann, obviamente el Barça quería que se quedara, eso está bien por todos. Pero es que es verdad que tenía un salario desorbitado y el Barça está haciendo limpieza de salarios, ya lo hemos visto. Y entonces quería quitárselo de encima a la mínima. Es verdad que es una cesión con opción de compra obligatoria, que en total serían 50 millones el traspaso. 10 este año con la cesión. 10 más 40. Y 40, o sea, 50. Entonces, claro, obviamente para el Barcelona es un desastre en el sentido de que se pagó mucho más por él y tal. Claro. Pero es verdad que si lo que quería era liberar salarios, pues ha logrado desprenderse de uno de los salarios más altos de su plantilla. El Barça, lo que está claro es que deportivamente pierde. Obviamente. De esto creo que no le cabe ninguna duda a nadie. Pierdes a uno de los mejores jugadores del mundo. Aunque en el Barça no haya acabado de rendir, pero es lo que es. Antoine Griezmann es uno de los mejores del mundo. Pero claro, yo creo que la idea de Laporta desde que ha llegado ha sido muy clara. Sanear. Sanear el club. Y al final se ahorra. Bueno, se ahorra. Entre comillas, gana 100 millones en dos años. Los 50 del traspaso y los 25 y 25 del salario del jugador. O sea, que al final te estás ahorrando 100 millones. Y eso, tal y como está el Barça ahora mismo, no es ni mucho menos una tontería. Es que no olvidéis, chicos, que Griezmann cobra el solo más que 5 delanteros juntos del FC Barcelona. Quito a Dembele, que es el que más cobra. Pero entre Breitwaite, Memphis, El Kun, Ansu y el otro que me estoy dejando. Breitwaite. No, Breitwaite lo he dicho. Sí, bueno, el que quede. Sí, entre los 5 suman lo mismo. Bueno, y Luke de Jong. Exacto. Claro. Y suman lo mismo que el salario de Griezmann. El único que está un poco fuera de ahí es Dembele, que cobra creo que 10 u 11 y se lo van a bajar. Claro. Y si no, queda la libre. Yo creo que realmente el objetivo de Laporta es ese sanear. De hecho, a los que se han quedado ya les han dicho que se tenían que bajar el sueldo. La mayoría lo han hecho. Y a los que no se les ha podido buscar salida, pues es el único lastre que queda, por así decirlo. El tema Griezmann, yo creo que ahora mismo es que era la única opción. Porque el jugador no se iba a bajar tanto el salario como para cuadrar dentro de las cuentas del club. Y eso que se lo ha bajado John Oraleti. Entonces, realmente, pues es lo que hay. A mí me chirría más, si os digo la verdad y os soy sincero, me chirría mucho más la contratación de Luke de Jong que el mandar cedido a Griezmann al Atlético de Madrid. Sí, totalmente, porque al final, para traer a Luke de Jong, pues quizá no te traes a nadie. Claro. Es que al final este año no has contado con Collado, te has quitado a Conrad. Pues al final podrías haber confiado en esa gente. Está de mir, bueno, sí. Pero bueno, el tema también la gente del Barça decía que hay que ser relativamente positivos porque cobra poquito, es una cesión, si juega bien, si no juega bien también porque va a asumir bien su rol. Bueno, pues lo tienes ahí como fondo de armario. A ver, yo entiendo que Luke de Jong va a ser, o espero más bien, va a ser el típico jugador que lo sacas pues a lo mejor cuando vas perdiendo para colgar algún balón, no sé qué. Pero a mí lo que me chirriaría mucho, ¿vale? Y lo que me enfadaría mucho es que Luke de Jong le quitase seis minutos a gente como Ansu Fati, gente como Dembélé, gente como Demir, que es gente joven y con futuro. Que no va a pasar. Entonces eso sí que me fastidiaría bastante porque está claro, iba a decir, sé que es una, pero no, está clarísimo que es una petición expresa de Ronald Koeman y tengo dudas con que lo ponga, ¿eh? O sea, tengo bastantes dudas, yo creo que va a jugar bastante. Igual no ven bien el estado de formar el Kun Agüero a la larga y necesitan otro nueve. Claro. Yo qué sé, ellos sabrán, pero bueno, tampoco creo que sea, me chirría, pero no creo que sea tampoco la peor operación del mundo porque si no juega, pues chico, ahí lo tienes y ya está. A mí no me gustó la operación, pero bueno. A mí tampoco, pero hombre, personal de Messi, pero... Claro, hombre, a ver, sí, claro, es lo que hay. En esta nos hemos enrollado más, obviamente, porque era un poco más largo, era un poco más importante que otras operaciones, pero vamos a ir rápidamente por otras, ¿vale? Solo vamos a analizar operaciones de equipos de primera división, por el momento. Sergio Guardiola llega cedido al Rayo Vallecano, una buena operación, yo creo, tanto para el club que llega al Rayo como para el propio jugador que quiere jugar en primera. No tenía yo claro que iba a conseguir el juego con primera división, así que... No estaba claro, eran sus 30 años. Bueno, también llega cedido Hugo Duro al Valencia. Yo creo que al final el jugador ha apurado sus opciones. Entonces, parecía que iba a acabar en segunda división y al final, fíjate, en el Valencia. Petición de Bordalas que parece que le ha prometido minutos, por lo que me comentan mi gente cercana. Sí, sí, o sea, la verdad es que veremos... Bordalas fue el que confió en él. Pero que le ha prometido minutos. Sí, sí, claro, que fue el que confió en él, por eso lo digo. Si es que Hugo Duro, chicos, no quería salir de Madrid, de la Comunidad de Madrid, os lo digo yo, que es que tengo conocidos que lo conocen y no quería salir de la Comunidad de Madrid y sale porque Bordalas le ha prometido que va a tener un rol relativamente importante. Claro, también llega al Valencia cedido Hélder Costa, que a mí me parece un buen jugador, pero que es verdad que en las últimas dos campañas había perdido protagonismo en el Leeds. El año del ascenso fue súper importante, así que veremos a ver si encuentra ese papel. Me parece una operación un poco extraña. Sí. Porque Hélder Costa es un extremo, pero extremo, extremo, ofensivo. No sé cómo puede cojar con Bordalas. No lo sé, no lo sé. Veremos a ver. Bueno, también llega al Betis una de las grandes operaciones que se produjeron también el día 31, que es la llegada de Héctor Bellerín al Betis. Me parece un fichajazo. Un fichaje increíble. Además, ahí lo pone, se baja el sueldo. Un fichaje increíble. Va a dar, vamos, rescate más rendimiento inmediato. Va a ser increíble. Sí, sí. Y en esta línea que tiene el Betis de laterales ofensivos de los últimos años. Muy bien, fichajazo. Al Mallorca llega por 3 millones. ¡Ojo! Matthew Hope, del Salke, delantero de 20 años estadounidense. Y veremos a ver. Yo no lo conozco, la verdad. Yo le tengo un hype, pero increíble, increíble. Nada increíble. Veremos a ver el protagonismo que tiene, pero bueno, si han pagado 3 millones por él. Final, yo creo que es una apuesta fuerte. Ha hecho bastantes goles en el Salke. Ha hecho bastantes goles con la selección de Estados Unidos, con la que es varias veces internacional, absoluto. Se ha ganado el puesto de titular con la selección. Mucho cuidado con este chico. Ojo, a la larga, a ver, tiene 20 años. Poco a poco. Pero, ojo. Veremos a ver qué tal. Jason Murillo vuelve a llegar cedido al Celta otra vez. Una operación que se repite prácticamente todos los veranos. Sí. Otro de los fichajes del último día de mercado. Yangel Herrera cedido al español. Operación buenísima del club catalán. Que me parece que gana muchísimos enteros con este jugador en su centro del campo. De hecho, yo creo que ya pasa a ser el mejor jugador en el centro del campo de español. Yangel Herrera. Me sorprende que no vaya al Granada otra vez, la verdad. Porque City tiene asegurados sus minutos en el Granada. A mí, fuera bromas, yo esperaba que Yangel este año ya diese el paso a un equipo Champions League. Yo quería que repetiría el Granada otro año. El año pasado ya estuvo en Europa League, lo hizo bien. Yo esperaba a Champions League. O sea, imaginaos el nivel del fichaje que ha conseguido el español. Una barbaridad. Un Villarreal. Algo así. O sea, es un fichajazo brutal. Wumba o al Elche. Me chirría. En otra de las operaciones raras del último día de mercado. La verdad es que un jugador que tampoco... Me chirría. No sé. A mí no me acababa de convencer incluso en el Girona. Aunque es verdad que juega mucho. Pero bueno, veremos a ver qué tal en el Elche. Está claro que el Elche igual necesitaba un jugador ahí de rotación. Porque ahora mismo no lo veo titular en el Elche. Llegar Gumbau también se podría llamar Valentín, ¿eh? Sí, sí. No es muy rápido. Sergio Escudero llega al Granada. Pues esta me parece una buena operación. Un jugador que te llega libre para dar rotación a ese lateral izquierdo que sabemos que el año pasado solo con Neva tuvo problemas. Así que yo creo que una buena operación. Emerson Royal vendido por 25 millones al Tottenham. Breve paso por FC Barcelona. Pero breve. A mí es una operación que... A ver, el Barça sabíamos que si le sacaba el dinero, si le pagaban ese dinero lo iba a vender. Desde el primer día lo dijeron, ¿eh? O sea, lo compramos al Betis, pero nuestra intención es revenderlo por más. Que nos llegan ofertas, nos lo quedamos. No nos parece un mal jugador. Que llegan, tal cual has venido te vas. Me parece una operación que me deja un poco en tierra de nadie, ¿vale? Porque a mí me hubiese gustado que Emerson y Dest hubiesen sido los laterales de derechos del futuro del Barça. Más que nada porque si no esto implica que este año los laterales van a ser Dest y Seri Roberto. Y a mí Seri Roberto no me gusta en el lateral derecho. Pero, claro, también entiendo que en la situación del Barça es lo que hablábamos antes de Griezmann. Te ofrecen 25 millones que al final 20 son para ti, 5 para el Betis. Esto hay que recordarlo. Dino fácil. Es que ya está, es que no hay más. Pues ya está. No hay mucho más que comentar. Jonathan Silva llega al Getafe también para reforzar esa posición. 2 millones y medio. Sustituyendo a Cucurella quizás. Sustituyendo a Marco Cucurella. Me parece una buena operación. Jonathan Silva también puede jugar por delante como lo hacía Cucurella. Así que una buena operación. Como también es una buena operación la llegada de Eduardo Camavinga al Real Madrid. Que no son apenas en todo el verano. Fíjate que son en el verano anterior. Y en este nada. Y de repente el último día Camavinga oficial. 31 millones. Ya sabemos que es uno de los mejores medio centros de futuro de todo el mundo. Es verdad que quizás este año se hablaba ya que no había estado tan tan increíblemente bien. Pero yo creo que es un fichajazo. Además Casemiro va cumpliendo años. Tiene que ir entrando poco a poco y cogiendo ese puesto en el medio centro defensivo. A priori deberías jugar de pivote. Y es una pedazo de operación. Quedaba libre el año que viene. Por eso son 30 millones. Y no los 100 que pidieron el año pasado. Pero es una muy buena operación. A mí me parece una operación top. Porque encima ahora el jugador va a poder entrar poco a poco. Es que va a jugar. Sin la presión de ser titular. Obviamente es pivote. Pero puede jugar también con Casemiro. Son perfiles muy distintos. Camavinga es un pivote mucho más creativo. Mucho más ofensivo. Y Casemiro. Pues todos conocemos a Casemiro. Es un jugador más defensivo. De hecho. Ahora tiene que aprovechar que están tanto Kroos como Modric lesionados. Para ir jugando. Y puede ir entrando en ese medio centro con Casemiro. Y con otro más. Y puede jugar de interior también. Es un jugador que puede ocupar casi todos los roles del centro del campo. Zurdo. Muy técnico. O sea que realmente yo creo que les va a dar muchísimo al Madrid. Es verdad que esta temporada pasada no fue tan buena como la anterior. Pero 18 años. El quizás en medio centro de más futuro. Sí. Bueno, defensivo seguro. Te iba a decir junto con Pedri. Pero defensivo seguro. Sí. Y por último dos operaciones que se produjeron en forma de cesión. La primera la de Reymaray. Que se marcha a la especia. Pues en esta línea que comentábamos del Barça. De intentar liberar fichas. Y salarios. Y la última la de Nikos. Tienen opción de compra también. Sí. La de por 2,7. O sea para hacer un total de 3 millones. Y por último la operación de Nikos Maras. Que a mí me sorprende mucho. Cedido al rayo. ¿Por qué me sorprende? No porque no tenga nivel de primera división. De hecho nosotros hemos comentado alguna vez. Creo que hasta lo metimos en alguno de los tops que hacemos de jugadores de segunda. Que pueden jugar en primera división. Pero me sorprende que sea en forma de cesión. Me sorprende que la Almería teniendo dinero. Claro. Y no teniendo necesidad de ingresar. A mí. O sea de que se vaya el jugador. No se haya puesto fuerte. A mí lo único que me cuadra es que tuvieran el contrato. A alguna cláusula. Esa cláusula puesta ya de que se llegaba a un equipo de primera. Y si pedía sucesión se fuera. Porque es que la Almería prefiere tener jugadores buenos. Claro. Que no venderlos. O sea es que ahora mismo se está viendo. No quiere vender jugadores. No quiere ceder jugadores. Él quiere ascender. Sí tendrá que ser algo del contrato. Y ascender con los buenos. De todas maneras es una muy buena operación para el Rayo. Que gana un central de categoría para juntar con Catena en el centro de la zaga. Y yo creo que el Rayo que está sonando muy fuerte. Que va a hacer oficial a Radamel Falcao en las próximas horas. Se ha movido muy bien en este mercado de fichajes. Ha hecho operaciones muy coherentes. Y bueno de hecho ahí está que el otro día ganó 4-0. O sea que realmente creo que lo está haciendo muy bien. Bueno lo están haciendo muy bien los tres recién ascendidos. El español es verdad que de momento un pelín peor. Pero se ha reforzado muy bien. Y ha hecho una muy buena plantilla. La llegada de Ángel Herrera como decimos le va a dar mucho. Así que creo que en líneas generales un día 31 en el que han pasado muchas cosas. Cosas importantes. Sí, sí. Así que nada chicos esperemos que os haya gustado este vídeo. Si os ha informado de algo que no sepáis pues ya está. Era el objetivo del vídeo. Ya hemos salido con la nuestra. Si queréis apoyarnos ya sabéis que es muy fácil. Solo tenéis que suscribiros al canal que es totalmente gratis. Y dejar un like en el vídeo. Y nada. Nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. 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 Chao.